Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video Esta vez vamos a ver conversaciones Que seguramente tu has Hecho con tu amiguita, con tu amiguito Con una mujer casada tal vez Con un hombre casado, con un sugar daddy Etc, o con un patrocinador Con eso que les gusta la mayateada Así que empecemos Wey, Stanley, no mames Va a venir No seas estúpida Se murió, en paz descanse Stanley, te amo Muy bien men, mi mamá me dijo Que si quiero ropa nueva, tengo que pintar toda la casa Adivina quien empezó a pintar hoy Hasta que haces algo huevón Y quien te dijo que estoy pintando Yo, esta pintando mi papá Osea, a mi nadie me chantajea Y unas pinches uñas bien putonas Aló, aló policía Quiero reportar el robo de mi corazón Ja 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 Acabo de despertar y ya estas con tus mamadas Gente Recuerden que las mamadas Las mamadas van No es cierto, no ¡Ponemos de día! Soy casada, no me interesa conocer gente nueva ni nada ¿Ok? Discúlpame, no era mi intención molestar Y pues, no veo de malo que seas casada hermosa Solo pues, podemos platicar linda No, además no me gusta la gente con mala ortografía Disculpa Bye No, pero si le mostramos ahí un Un carrito Un iPhone X Max o X Plus O X no se que chingaderas Vale madre que seas casada Ahí si vale madre Ya reprobamos English Caricolation Saludos profe Si esta viendo esto Yo tambien voy a reprobar Porque soy bien estupido para el ingles Asi que bueno, ni pedo Toma, ni voy a vivir en Estados Unidos Chepin, pero el ingles No, no, ni madre Te quiero, pero como amigos ¿Comes amigos? No O sea, tú y yo ¿Tú y yo comemos amigos? Por el pendeja que sí Tú y yo que seamos amigos ¿Y nos comemos? Y una carita de putadísima porque ya se cabronó Y bueno, amigos forever Eres bien puta, pero te quiero Güey, la que no es puta, no disfruta Te quiero más pinche monja hija del maíz Yo más güey O sea, eso de la que no es puta, no disfruta Pues ya veo por qué tanta putería en los bares En todo hay putería, gente La putería va a dominar el mundo En serio Es muy buena la putería Les voy a contar una pequeña historia Fue apenas el día de antier No sé, ya tiene un chingo Bueno, no, tiene como dos días O tres, no sé, me vale más Estaba yo tranquilo Llegué a comer a un restaurante Y había una chava Se me quedó viendo Pero Tenía vato ¡Tenía vato! Y ya después Fui al baño Y ella también Fue al baño Pero Su vato la fue acompañando Y la fue agarrando de la manita Y yo ¡No mames, cabrón! Y que te la fuera a quitar Es tuya, perro Yo no le hago la putería Yo sí veo que tiene vato Jamás le hablaría a alguien con vato Y menos casadas Soltero hasta el matrimonio A la verga Vi esto Y que real Es que cuando estás Con la persona correcta Lo último que importa es el lugar ¿Ya ves? Y tú no quieres coger en la calle ¿Se la rifarían a hacer eso en la calle? Yo la neta No, porque Recuerden Virgen hasta el matrimonio O hasta la tumba A la cabeza Mami Te acabo de enviar un mensaje ¿Por qué vergas me bloqueaste? Ah, no, perdón ¿Por qué vergas me bloqueaste? En los estados Oye A ver Jefecita Le voy a dar tres motivos Por lo que su hijo O hija Supongo que hija Porque tiene iPhone A menos de que su hijo Se amayate Ahí le va En primera Va a ver las puterías De su hijo Las pedas Y cosas que no le interesa Que usted sepa Así que Chitona se ve más Guapa la verga Un besito en el Máquina de frijoles En esta foto Parezco un auténtico Daddy Yankee Si la subo a mi face ¿Un qué? Un ah ¿Un qué? Un ah No, no, no No mames Así De los viejitos Que están de moda Se dice sugar daddy No daddy yankee Que pendejo Que pendejo Por lo menos Porque repren en inglés No mames ¿Por qué se llamarán Papi azúcar O azúcar papi No sé Pues te dan azúcar Chepin Te dan mucha azúcar ¿A cambio de qué? Unos carros No sé Relojitos iPhones Cenas Por eso es que muchas chicas Como de 20 años Andan con viejitos De 50, 60, 80, 90 años No mames Ya no se les parará A esa edad No sé Tendré que esperar Unos 50 años Y ahí les diría Les diré Así que espérenme 50 años Menos 80 Hola nena Buenas noches ¿Quién es ese chico tan guapo En tu foto? Tu novio me imagino Ay Hola tía ¿Cómo está? Ah sí Qué se pendeja A ver Cuando me lo presentas Hija Si lo traes El fin de semana A casa A la pinche casa A la gabe Ay no Es que ahora no puede Anda en Estados Unidos Ay Qué lástima No importa hija Cuando regrese Cuando lo traigas Me dices para que haga mole Sí tía Claro Sale hija Cuides a la chingada Órale Casi pendeja ¿Y si mejor jugamos algo? ¿A qué? Preguntas calientes Bueno Tú empiezas ¿A qué temperatura debe estar el agua Para alcanzar su punto de ebullición? Ebullición o ebullición Ebullición o ebullición Los pinches pokemones O como chingados Se diga Yo no fui Fue tete Eh Va a venir Madabun a Monterrey Y vamos a ganar nuestros 500 pesitas Así que te aviso Para que borres a todas tus perras Y quedemos como pareja fiel Que oso que te vean Como te parto tu madre Por una pinche vieja Madabun Rompiendo relaciones Que ya estaban rohan Hacia esas mamas Todos A ver A ver Ahí les va un pinche consejo Ahí les va Nadie Absolutamente Nadie 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 De este mundo Es fiel En serio Nadie Gente Nadie Así tu me podrás decir No chepin Yo si soy fiel Yo si le soy fiel a mi novia Yo si le soy fiel a mi novia La verga No No Con que tu veas a Zac Efron A Daddy Yankee No mames Daddy Yankee Ya le eres infiel Porque le estas viendo el paquete Ya le viste el paquete O O un culo No se No se que le vean El paquete No 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 Mi madre Mi amor Ajá Que perga ¿Quieres que vayamos juntos al gym? ¿Me estas diciendo corta? Bueno Si no quieres no ¿Me estas diciendo floja? Cálmate mi amor ¿Me estas diciendo historica? ¿Eso no fue lo que dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? No Vayas Entonces A ver A ver ¿Por qué quieres ir solo? Hijo de su puta Yo voy a agarrar De la perga La bloque No, no Bloquear este niñas De niñerías Y la chingada No Simplemente le hubiera dicho Sabes que tengo otro ganado Así que se cancela la relación Y puta madre Se cancela todo Se cancela todo Espero que les haya gustado Ya saben gente Recuerden dejar su like Y si les gustó Ya saben Dejen su like Comenten aquí Lo que ustedes quieran Recuerden darle like A la página de Facebook También seguirme en mi página de Instagram Bueno mi Instagram No chingues su madre Como se diga Así que aquí en la descripción Va a estar por si les gustan seguirme ¿Vale? Nos vemos En el próximo video Besitos Mi amore Eeeh 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 Eeeh